... Veía ya descendiendo del bus en este momento al comando técnico viene Carlitos Ramírez por acá, preparador de arqueros, que ya pasó y ustedes están viendo al profe Daniel Amet y a Marcelo Álvarez, su asistente técnico que llegan delante también de toda la delegación está Renzo Galloso por acá, jefe de equipo también van a pasar el triaje respectivo y en breve van a comenzar a desfilar los jugadores por este camino preparado para cumplir con todos los protocolos algunos hinchas se han acercado a las rejas del Estadio Nacional y desde afuera manteniendo la distancia, obviamente no pueden transgredir los protocolos desde afuera, le están expresando su apoyo al equipo viene adelante Leao Butrón, el capitán, creo yo, ídolo del club con el puño cerrado, arriba, expresándole a los hinchas que están afuera son tres señoras ahora que le dicen fuerza Leao sacó el puño izquierdo, el señal de victoria mismo gesto que también realiza el profesor puño cerrado puño cerrado ahí está Salazar llega Alianza al Estadio Nacional ya lo hizo Sport Huancayo ahí lo vemos en la toma de David Salazar que va a ser titular el día de hoy va a jugar con Carlos el Che Beltrán justamente atrás de él ahí está la dupla de centrales Juan Carlos, un paneo por favor para que la gente lo pueda apreciar ahí está la dupla de centrales de Alianza Lima esa es Salazar y Beltrán